En otros temas, este viernes ocurrirán los primeros tres cambios de varios que se esperan, por lo menos el doble, seis, en la administración que encabeza el panista Justino Arreaga Rojas en Salamanca. Esto conmira a las próximas elecciones donde contenderá el panista Antonio Arredondo por la Alcaldía, quien a la fecha todavía se desempeña como secretario particular del alcalde. Él será uno de los primeros en salir. Otros cambios se darán en direcciones generales a fines de febrero y también en el mes de marzo concluiría con el permiso sin goce de sueldo de Miguel Fuentes Serrato, dirigente local del PAN y también director general de Servicios Municipales. Él debería regresar a trabajar. Fernando Martín del Campo dejará el cargo para ir a coordinar la campaña de Arredondo, mientras que la licencia que solicitará Juan Pablo Rueda Olmos es para ir a ocupar el puesto en la secretaría particular. En este cambio, el director de Obras Públicas, Raimundo Gómez, dejará esta dependencia para incorporarse a la sindicatura de síndico suplente en lugar de Soledad Moreno, mismo que tomará protesta este viernes en la sesión de ayuntamiento. Una serie de cambios enlazados en el municipio, todo derivado de la campaña. Esto dijo uno de los implicados, Miguel Fuentes Serrato. En Ingeniero Antonio Arredondo, así como el secretario del Ayuntamiento, Fernando Martín del Campo, y aún así también Juan Pablo Rueda, dejan el cargo en esta semana, este próximo viernes 6 de febrero, dejan el cargo y ya entran en funciones o van a ser mandados o llamar o requeridos por parte del ayuntamiento quienes los van a sustituir. Un ejemplo de ello es el director de Obras Públicas, Raimundo Gómez, que entra en lugar de la sindicatura Soledad Moreno. De la misma manera también entra Karen Cornejo, que entra en lugar de Juan Pablo Rueda, y obviamente el secretario del Ayuntamiento deja de tener esa función como tal, y la licenciada Soledad Moreno entra en funciones de ese cargo de la secretaria del Ayuntamiento. Prácticamente una nueva administración, la que verá Salamanca, y en falta que el alcalde Justino Arreda consiga lo que está buscando, una candidatura a diputado federal plurinominal, lo que probablemente también le haga pedir licencia. Voy a una pausa.